3, 2, 1... ¡Hola! Hola, ¿qué tal chicos? ¿Aquí yo? ¡Hola! Estamos en el Estadio Centenario en Uruguay, donde se llevó a cabo la primer Copa del Mundo en 1930. Vamos a recorrer un poco el Estadio, el Museo de Fútbol que está aquí y vamos a darle unos cuantos datos que nos parecen interesantes sobre la historia de este Estadio y del primer Mundial de Fútbol. ¡Y que aguante Uruguay! ¡Qué emoción! Aquí está nuestro primer Estadio así como mundialista al cual entramos. Sí, aprovechó. ¡Palomas! Ok. Para venir y visitar este Estadio es bonito saber la historia porque el Estadio en sí fue un Estadio que fue construido en los años 30. Tampoco es la gran cosa, no son como los Estadios ahora que, no sé, que yo he visto mis amigos que van a Europa y que, no sé, visitan como el del Real Madrid o el del Barcelona y son Estadios así todos ¡Wow! Este Estadio se le nota en los años, pero al fin y al cabo aquí fue donde la sede del primer Mundial. Entonces como que siento que si uno viene acá hay que saber la historia para poder apreciar el lugar porque visualmente, para que sepan, se puede pagar para subir a ese monumento que está aquí dentro del Estadio y dicen que es una muy buena vista de toda la ciudad. Este estadio se llama El Centenario no porque el estadio tenga 100 años, sino se llama Centenario porque se hizo, o se inauguró, para la fecha en que se cumplían los 100 años de la Constitución Uruguaya. Esto es una foto de 1938. Aquí está el monumento de los constituyentes de 1830 y aquí está el Estadio Centenario que lo hicieron para el Mundial de 1930. La idea de construir este estadio era para que todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol fueran en este estadio. Sin embargo, a causa de lluvias muy fuertes, no pudieron terminar el estadio a tiempo. Miren cómo estaba el estadio a unas cuantas semanas del Mundial. O sea, ahí no hay un estadio. La Copa Mundial se inauguró el 13 de julio, pero el estadio no se inauguró hasta el 18 de julio y no fue como hasta cinco días después que se pudo inaugurar entre un partido de Perú y Uruguay. Para esta primera Copa del Mundo en 1930 participaron 13 equipos. En esa época no se clasificaba a los Mundiales a través de fases de grupo como ahora que son por confederaciones, sino que fue por invitación totalmente. En la Copa Mundial de 1930 participaron Argentina, Chile, México, Rumanía, México, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Francia, Perú, Yugoslavia y Brasil. Y sí, en 1930 Yugoslavia existía. El primer gol anotado por el equipo uruguayo en una Copa del Mundo fue anotado por Héctor El Manco Castro. Él anotó el gol al minuto 65 contra Perú, lo que lo convierte en que la primera persona que metió un gol para el primer campeón del mundo es una persona con discapacidad. La final del primer Mundial de la historia fue entre Uruguay y Argentina. Y yo estaba pensando realmente como qué significativo pudo haber sido eso para los uruguayos. Porque no solo estaban cumpliendo 100 años de su constitución, el primer Mundial se estaba haciendo en su país, sino que también está esa relación entre Argentina y Uruguay, que son como hermanos que siempre se pelean, pero como que se quieren mucho. Y no sé, nada más me imagino que pudo haber sido increíble el sentimiento de los uruguayos al ganar la primera Copa del Mundo en su país contra Argentina, tras de todo, y con una razón así como nacionalista también, detrás de todo eso. Al principio estábamos un poco decepcionados porque pensamos que el museo solo era el primer piso y nos acabamos de dar cuenta que también hay un segundo piso y ese segundo piso está súper informativo, súper bonito, entonces ya no nos duele lo que pagamos por entrar porque la verdad está súper interesante, me gusta mucho. Tiene mucho sentido en realidad de que la primera Copa del Mundo de fútbol haya sido en Uruguay, porque estamos aquí viendo la historia en el museo y ellos habían ganado las Olimpiadas del 24, de 1924 que fueron en París, habían ganado las de 1928 que fueron en Amsterdam, y ya para el 1930 pues como que tenía sentido de que le dieran la sede a Uruguay. Estaban teniendo un muy buen momento futbolísticamente hablando. Saben que no pensé que lo iba a disfrutar como lo disfruté. Vinimos así como por pura curiosidad a ver si se los enseñábamos y la verdad lo disfruté bastante y yo lo recomendaría. Mira, 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 el hombre aquí desmayado y llorando, aquí está Suárez, están súper bien pintados, o sea, todos se ven iguales, está buenísimo. Y el museo está muy bonito, hay camisetas de Pelé, camisetas de Diego Maradona, wow, se me olvidó el nombre de Maradona. Diego Maradona, está la Copa Original que se ganó en 1930, está la Copa Original del Maracanazo. Yo tampoco soy muy futbolero, quienes me conocen lo saben, me encantan los mundiales y me vuelvo loco en los mundiales. Pero este viaje también me ha enseñado que tan ligada está la identidad latinoamericana al fútbol. Lástima de toda esa cuestión que se ha formado, esa costra que se le ha hecho alrededor con fanáticos estúpidos. Pero en general el fútbol es lindo y este museo muestra todas esas partes bellas que tiene el fútbol, como ese agente de unión entre pueblos y toda esa cuestión que es lindo, es lindo. Incluso ver la historia del primer mundial también es algo muy vacilón porque representó mucho esfuerzo para ellos. Bueno, este es el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y que les haya parecido tan interesante como nos pareció a nosotros. Déjenos tal vez sus datos curiosos que sepan de fútbol porque si hay algo que a mí me gusta mucho son esos datos extraños del fútbol, que también hay ahí súper locos. Si les gustó el video, compártanlo y recuerden seguirnos en Facebook, bueno, darle like a Facebook, seguirnos en Instagram y suscribirnos en YouTube. Compártense bien. A mí me gustan los videos de los mejores goles de fútbol, entonces pónganme también de ese tipo de links, así como de los links de YouTube, donde uno puede recopilación de goles. Exacto, sí, y los mejores goles de Ronaldinho también. Bueno, bueno, ya. Chao.